¡Suscríbete al canal! Si no quieren por las buenas, querrán por las malas Ni tus balas ni tus golpes nos detendrán, princesa ¿Y quién dijo armas o golpes? A pesar de todo lo que ha pasado, parece que todavía recuerdas que las rosas eran las favoritas de mamá ¿Vos tenés algo que es mío? Yo no tengo nada ¿Me saludas a tu mamá? ¡Ay, qué pena! Si se te murió, ¿verdad? ¡Qué lástima! Bueno, igual me las saludas ¿Qué has hecho? ¿Lo hice por ti? ¿H-? ¿Hiciste qué? ¿Lo hice por ti? ¿Hiciste qué? ¡No quería que te mataran! ¡Lo hice por ti! Seguro andaste térmica con el capitán, por eso me traicionaste, ¿verdad? ¡No lo hice por ti! ¡Esta loca! ¡Lo hice por ti! ¡Te cuide! ¡Te protegí desde pequeña para que vinieras ya grandecita y me traicionaron! ¡No nada! ¡Lo hice por ti! ¡Esta loca!